Y en otras noticias, la migración de venezolanos trajo a Colombia una de las tradiciones navideñas de ese país, principalmente gastronómica. Estuvimos con algunos venezolanos que estaban preparando ayacas. Este es un plato esencial, principal para una fecha como la de hoy. Y si bien eso los acerca a su país, también los llena de nostalgia. Dejaron atrás su tierra. Iniciaron una marcha esperando que algún día haya retorno. Pero el exilio es duro, sobre todo en estas fiestas. El pan de jamón está cuadrado para mañana. Por eso, para los migrantes, cocinar la cena de Navidad lo lleva a un viaje de olores y sabores de su natal Venezuela. La cena ocurre en un barrio del noroccidente de Bogotá. Un aire de entusiasmo y nostalgia ronda el ambiente. Pero puede más la alegría de preparar la yaca, una especie de tamal venezolano, cena tradicional de los vecinos. Cuando hacemos el plato navideño, la cena navideña, es algo especial que usted siente. La elaboración de las ayacas es un bálsamo para la dura vida que viven los venezolanos en el exilio. Hacer el plato navideño los acerca a su patria y los une como una sola familia. No porque estamos fuera de Venezuela vamos a dejar como ayacas. Hacemos sacrificio y hacemos ayacas venezolanas. Dicen que se sienten afortunados porque seguramente en su patria muchos no tienen los recursos para hacer la cena navideña. Tengo cosas que de verdad ellas ya no pueden obtener y me duele. La elaboración de la ayaca es una vieja tradición venezolana donde participa toda la familia. Al mismo tiempo que preparan los ingredientes, escuchan su música autóctona, las gaitas. Las gaitas tienen un carácter de crítica social, por eso hoy muchas están prohibidas en Venezuela, cuentan los migrantes. Pobre, pobre Venezuela, hoy te encuentras destruida. Porque la mayoría de gaitas han sacado música en contra de la situación del gobierno, en contra de muchas cosas. Entre tanto, en Medellín otros venezolanos también evocan los recuerdos de su tierra. Con entusiasmo avanzan en la preparación del plato. En la mesa se ven alcaparras, aceitunas, carne de res, cerdo y pollo. Un festín donde solo faltan los que se quedaron al otro lado de la frontera. Eso significa mucho. Eso significa aparte de tradición, familia, unión. Para los venezolanos, comer ayacas en Navidad es como galopar libremente por las llanuras del Orinoco. Ojalá Dios quiera que algún día no muy lejano podamos estar otra vez con nuestra gente. Hacer una ayaca, hoy en Venezuela, cuesta el equivalente a 37 salarios mínimos. Es decir, unos 420 dólares para hacer unos 50 tamalitos. Una fortuna esquiva para el común de la gente. Por eso la Navidad en el exilio, aunque lejos de su patria, será menos dolorosa para los que se atrevieron a cruzar la frontera. Las ayacas, un plato delicioso, típico de Venezuela, que también se prepara y se disfruta en el departamento del Meta. Y con estos bailarines y con el ritmo de salsa, nos despedimos por ahora, pero de minutos de regreso con más noticias de las regiones. Por lo pronto, Catalina, usted tiene más información desde Estudio en Bogotá.